Desde los inicios de la humanidad misma y con la creación del hombre y sus semejantes, hemos visto la precisión de expresarnos frente al universo. Desenvolvernos en distintos entornos, socializar, compartir con nuestros semejantes, expresar nuestras necesidades o simplemente dar a conocer nuestros criterios. Todo esto forma parte del ejercicio de comunicarnos y se torna también en un derecho que nos corresponde como seres humanos sin discriminación alguna. Derecho que no excluye a niños, jóvenes y adultos de condición especial, que requieren de una educación basada en programas curriculares de mayor elaboración y con una metodología que va de la mano con instrumentos tecnológicos, que facilitan aún más su relación con el mundo. Remontándonos a la historia y en materia de derechos, también presentaremos una breve reseña acerca de cómo la mujer entra a formar parte de los procesos democráticos del país. También, los inicios de su desarrollo frente a la educación superior y la importancia que toma como líder en distintos frentes. Comas a la obviamente evidente, Comas a la siguiente xición, la universidad y la microscopic Y. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La necesidad de comunicarnos nace desde el mismo momento en que llegamos al mundo. Para algunas personas no es tan fácil lograrlo, por eso buscan diferentes formas de comunicación. En el día de hoy y desde una perspectiva pedagógica, veremos cómo se dan estos procesos y cuál ha sido el aporte de nuestra universidad para que educadores y estudiantes encuentren los mecanismos necesarios con el fin de que la población con discapacidad goce de los mismos privilegios a la hora de expresarse. De igual manera y en nuestro bloque y cómo es la historia, veremos la participación activa de la mujer y su importancia en el desarrollo de la sociedad. Así, damos inicio a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. Una mirada, un gesto, los sonidos, signos, letras, un cuadro, una bandera y hasta el más primitivo de los recursos como el llanto forman parte de las diferentes maneras que tiene el ser humano para comunicarse con su entorno. La comunicación es el resultado del ejercicio natural del ser humano, tiene como fin representar, manejar y compartir la realidad. La mayoría de las veces es necesario que gente con necesidades educativas especiales acuda a recursos tecnológicos para poder darse a conocer y entender. Algo que parece tan primitivo para nosotros pero que aún no hemos utilizado al máximo es requerido por gente que tiene problemas de discapacidad. La búsqueda de estas soluciones, si bien han estado sugeridas desde el campo clínico y científico, tienen también una considerable importancia dentro de la práctica pedagógica. Y desde esta perspectiva es nuestro deber llevar a ustedes todo lo que encierra la relación entre comunicación y discapacidad y qué procesos se adelantan actualmente. Pero, ¿qué entendemos por discapacidad? Lo que en el fondo queremos significar cuando hablamos de discapacidad es hablar de sujetos, de seres humanos, de seres sociales que por razones de deficiencias que pueden ser de orden sensorial, de orden físico o de orden mental tienen algunos problemas de relación con el mundo. Como una respuesta a la manera de abordar los problemas comunicativos de personas con necesidades educativas especiales en los diferentes contextos en los que interactúan, surge la comunicación aumentativa y alternativa como un conjunto de constructos teóricos, sistemas y ayudas técnicas que a partir de un manejo interdisciplinario permiten aumentar o sustituir el habla de personas con dificultades comunicativas y lingüísticas. La comunicación aumentativa y alternativa ha mostrado avances significativos tanto en aplicaciones como en investigación en las últimas dos décadas, especialmente en los países con vasto desarrollo en electrónica, informática e inteligencia artificial. Las tecnologías de punta han generado transferencia del conocimiento al campo de la discapacidad, logrando así que surja la producción de dispositivos que sirven de soporte para restablecer funciones o estructuras afectadas que han impactado no solamente en procesos de comunicación, sino también en procesos de movilidad y manipulación, de audición, de visión, de cognición y de sistemas vitales como el cardíaco y el respiratorio. En Colombia, el panorama no es muy alentador. Una encuesta aplicada durante los años 97 y 98 en Bogotá por la Universidad Pedagógica Nacional muestra que la comunicación aumentativa y alternativa no era objeto de conocimiento en la formación de terapeutas de lenguaje y mucho menos en la de educadores especiales. Solo se reporta alguna aproximación a la expresión con tableros de comunicación, lo cual designa el medio físico que sirve de soporte para colocar los pictogramas o demás íconos que configuran los distintos sistemas. Así se pone en evidencia la confusión existente entre el concepto y sentido profundo de la comunicación aumentativa y el soporte físico. Actualmente, la situación no es tan alarmante para la realidad de nuestro país. Si bien tardíamente llegaron las primeras influencias de otros países desarrollados, se ha logrado en menos de una década consolidar un importante conocimiento interdisciplinario con el cual se han logrado generar desde el seno de la universidad procesos de formación, investigación y proyección social. Y en ese campo sí que hemos desarrollado trabajos interesantes, como por ejemplo la especialización en educación especial con énfasis en comunicación aumentativa alternativa, el trabajo de investigación sobre las concepciones y usos de la comunicación aumentativa en diferentes regiones, la participación con cursos internacionales en países como Ecuador, como Perú, Costa Rica, Brasil, donde hemos apoyado procesos de desarrollo en torno a la importancia que tiene la interacción humana. Se requiere con mayor empeño que terapeutas y educadores asimilen la trascendencia de la comunicación aumentativa y alternativa e incorporen en sus intervenciones con poblaciones especiales el uso de los sistemas de comunicación. También debe ser fortalecida la investigación de acuerdo con las características étnicas y socioculturales propias de cada una de las regiones que conforman el territorio colombiano. Este recorrido por las investigaciones realizadas deja ver que la comunicación aumentativa y alternativa es un campo que pretende aportar a la calidad de vida de las personas con severos desórdenes. Es así que se adquiere un compromiso por parte de los miembros de toda la comunidad, usuarios y sus familias, clínicos, educadores, manufactures y sus representantes, fundaciones y agencias, investigadores y desarrolladores alrededor del mundo. La importancia de desarrollar la comunicación y el lenguaje en sujetos con discapacidad ha conducido a generar, además de diversos sistemas de comunicación no vocal, ayudas técnicas de alta y baja tecnología. Se interesa en aportar soluciones para que las personas que no pueden hablar en razón de una determinada deficiencia logran hacerlo a través de otras formas y medios distintos a como lo hace el común de los hombres. Hemos apoyado mucho a la población que tiene dificultad en la movilidad, que no tiene un movimiento eficiente como en el caso de nosotros, digamos en el caso de parálisis cerebral, que son niños que no tienen movimientos coordinados, o personas que utilizan sillas de ruedas que tienen características especiales. Entonces los objetos que los rodean en el mundo cotidiano no acogen dichas características. Entonces lo que buscamos es desarrollar objetos que optimicen y mejoren el desempeño de este tipo de población. Dentro de la experiencia que hemos tenido nosotros desde el diseño industrial ha sido el trabajo interdisciplinario con ingeniería electrónica, con el área de pedagogía y con el área de ingeniería de sistemas. La confluencia de estas áreas es más que todo en la consecución de un producto, llegar a una interfase que tenga requerimientos de producción, de relacionamiento con el usuario y que brinde las posibilidades tecnológicas. Afortunadamente toda la familia ha sabido manejar este problema, no ha habido interferencia para que mis otras dos hijas estudien, se realicen como profesionales. Yo también soy profesional y también gracias a Dios pude realizarme, en este momento ya estoy pensionada, mi esposo también. Es decir, no sé, mi Dios, cómo nos ha dado esas facultades para manejar el problema sin que nuestros destinos y nuestra vida haya cambiado mucho. Es decir, ha cambiado en el sentido de que somos muy unidos alrededor de él y todo ha sido como para bien de la familia. La comunicación aumentativa y alternativa se conforma como un estudio interdisciplinar que fomenta distintas formas de comunicación para personas que no lo pueden hacer de la manera convencional como la hacemos todos, es decir, que no pueden hablar, que no tienen una comunicación oral, pero que evidentemente sí tienen unas intencionalidades comunicativas que deben ser favorecidas a través del uso de distintos códigos. Ese uso de distintos códigos implica tanto de un estudio conceptual y filosófico sobre lo que significan los procesos de comunicación y del lenguaje en el ser humano, como del uso de ayudas técnicas y también el uso de distintos... El educador, a su vez, debe constituirse en interlocutor que facilite el proceso de desarrollo integral a través de la comunicación. Por lo tanto, diseñará ambientes para la exploración y el descubrimiento, para así trabajar sobre áreas de interés y estimular el trabajo individual y grupal. El potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación cobra vital importancia en el mundo de la discapacidad, dado que la población con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas se ha enfrentado a múltiples obstáculos para participar de la vida comunitaria en igualdad de condiciones y derechos con respecto al resto de los ciudadanos. Este campo brinda posibilidades concretas para facilitar la interacción de las personas que no tienen acceso a los códigos socialmente privilegiados como la lengua oral y, por lo tanto, predominantes en los procesos comunicativos. Los procesos pedagógicos, entendidos como procesos de comunicación, ponen en juego los intercambios de sentido, los encuentros de intencionalidades y de subjetividades, así como también dinamizan el acceso a los saberes y apoyan los desarrollos de las distintas disciplinas en el mundo académico y social. Hay que generar espacios favorables en los cuales se desarrollen plenamente, pongan en juego sus potencialidades y se incorporen a la sociedad de manera efectiva y propositiva. Para ellos todos los niños son importantes y, a pesar de sus limitaciones, son niños normales, de los cuales se les da las herramientas para que ellos puedan defenderse en el proceder y entrar a una sociedad que no es fácil romper estructuras. Y ha sido algo muy bello que se ha hecho. En el campo específico de este tema, de la comunicación aumentativa y alternativa, yo sí que puedo decir que la universidad es pionera. Y es pionera porque, hacia el año 92, cuando nos convoca el programa iberoamericano de ciencia y tecnología, CITET, que convoca más o menos unos 20 países, nos hacemos presentes en estas discusiones para mirar lo importante que es la comunicación aumentativa como opción de vida, como una opción de vida para aquellas personas que no pueden hablar. En torno a la búsqueda de avanzar en el desarrollo pedagógico que nos permita fortalecer el campo de la formación de docentes y la comunicación misma de personas con necesidades educativas especiales, un equipo de docentes investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional emprende una exploración con el fin de establecer las razones que determinan el tipo de concepción y usos de la comunicación aumentativa y alternativa en ambientes pedagógicos en algunas regiones de Colombia. Después de hacer una exploración acerca de la importancia de la comunicación aumentativa y alternativa y del servicio que prestan las nuevas tecnologías en el desarrollo de estos procesos en el país, haremos una introspectiva en medio de diferentes regiones donde la universidad ha podido asistir. Esto con el fin de analizar los contextos sociales y culturales que tienen que ver con la comunicación en personas con discapacidades. Queríamos ver en qué ambientes, en qué contextos, bajo qué relaciones se utilizaban esas formas de comunicación distintas a la habla, pero también con qué ayudas tecnológicas, con qué soportes técnicos ya fueran de baja o de alta tecnología y bajo qué concepción de tecnología se estaban utilizando. De igual manera, la investigación siempre se enmarcó en el ámbito pedagógico. Entonces, en este sentido, la mayoría de personas que participaron en la investigación eran profesores, profesionales en general, terapeutas que estaban involucrados en todos los procesos de aprendizaje de las personas que tienen necesidades educativas especiales. Se estableció contacto con organizaciones e instituciones con el fin de reconocer cómo ha sido asumida la comunicación en personas con necesidades educativas especiales. Las organizaciones e instituciones que a lo largo y ancho del país atienden este tipo de población y con las cuales se establecieron contactos fueron las siguientes. La Mesa, Pasto, Barranquilla, Armenia, Mocoa, Quibdó, Leticia y Medellín. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de estas regiones se vieron enmarcados por la diversidad étnica, cultural y geográfica. Además de abordar lugares en donde probablemente no han hecho presencia los desarrollos teóricos y tecnológicos contemporáneos que han orientado el estudio, análisis y solución de la problemática de la educación especial. A través de estas acciones se abordan aportes conceptuales desde distintas disciplinas. Con esto se cumple uno de los propósitos contemplados en la misión de la universidad que consiste en la actualización y formación de los docentes del territorio nacional. Armenia es para los quindianos la ciudad educadora, donde la gente anhela llegar para alcanzar mayor superación sin que por ello busquen perder la sencillez. La cultura cafetera y la geografía de la zona han generado en ellos la lucha por mantener el desarrollo de su región, la superación y el optimismo. En el departamento del Atlántico, con representación en la ciudad de Barranquilla, comenzaron a fluir los discursos e imaginarios sobre discapacidad y la comunicación aumentativa y alternativa. En esta región existe un trabajo fuerte en educación especial, pero en la que los esfuerzos individuales y locales comienzan a consolidar puntos de encuentro entre los profesionales que intervienen en estos procesos. La sede de la Universidad Tecnológica del Chocó es una de las manifestaciones concretas de la esperanza de los chocuanos. En su Facultad de Educación abrieron el espacio para que durante dos días el equipo de comunicación aumentativa y alternativa pudiera reflexionar con maestros de la zona acerca de los problemas de discapacidad, la integración de las poblaciones especiales al aula regular y el papel que la comunicación juega en este campo. En la mesa, población muy cercana a Bogotá, existe un trabajo local que ha venido desarrollando la Secretaría de Educación en el departamento, con instituciones educativas del municipio. En la convocatoria realizada por la Universidad Pedagógica Nacional participaron 83 docentes vinculados al sector público en los niveles de educación básica y media, con la misma preocupación de cómo enfrentar la integración en la escuela regular de las personas con limitaciones, situación que debe asumir el docente. En un contexto en el que la naturaleza centra lo exótico del paradisíaco Amazonas, es necesario pensar lo comunicativo, ecológico y cultural, sin desatender la múltiple presencia de lenguas, expresiones corporales y la manifestación inigualable del lenguaje del cuerpo. Es así como 19 personas que asistieron a nuestro llamado hicieron eco en la reflexión de enriquecer nuestras experiencias acerca de la comunicación en personas con necesidades educativas especiales en la región. En la ciudad de Pasto, en el sur occidente colombiano, acudieron a la convocatoria 65 personas, la gran mayoría egresados del área de la salud y educación, como fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional y licenciaturas. En esta región existe el Centro de Habilitación del Niño CEANI, que presta sus servicios a personas con necesidades educativas especiales de todo el departamento, incluso del Putumayo, se desplazan hasta allí. Hay que hacer de nuestro trato con las personas que tienen limitaciones físicas, mentales, sensoriales o psíquicas, una oportunidad para desafiar nuestros límites, nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, para aprender que nuestro mundo siempre es más pequeño de lo que pensamos. Antes de prejuzgar todo este tipo de limitaciones, hay que hablar primero de lo que son, personas, seres humanos como todos, como usted y como yo, y de igual manera orientar nuestras acciones a la equiparación de oportunidades dentro de un contexto de respeto y tolerancia. Hemos visto la importancia que toma la Academia en la creación de espacios de reflexión acerca de los procesos y alternativas de comunicación en personas con necesidades educativas especiales. No solo se trata de crear soluciones en espacios clínicos, también es responsabilidad del ambiente educativo y tecnológico. Y en nuestro bloque, ¿Y cómo es la historia? veremos la importancia de la labor de la mujer en la sociedad y cómo hace más de 50 años deja de encasillarse exclusivamente las labores del hogar para trabajar en la democracia y en la educación, para así construir un proyecto de nación. El haber logrado el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres es producto de un proceso que empieza a darse en el país en los años 30, cuando un grupo significativo de mujeres, no eran masas de mujeres, era un grupo importante de mujeres decididas a luchar por sus derechos fundamentales, por unos derechos fundamentales que en ese momento se veían muy claros y que mirando uno la realidad de otros países, uno ve cómo aparece en la lucha de las mujeres en los distintos países esa constante. Es el derecho a la educación, el derecho a los derechos patrimoniales, el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres casadas y los derechos políticos. Hay dos decretos del presidente Olay, uno en el 32 y otro en el 33, donde las mujeres pueden entrar a estudiar el bachillerato, porque antes las mujeres solamente podían estudiar y recibían el diploma de instrucción suficiente, que era el que las acreditaba que podían ser buenas esposas y madres y que no habían corrido ningún riesgo en su salud intelectual, porque las mujeres que aprendían las disciplinas duras del conocimiento pues se enloquecían, como eran tan frágiles, se podían enloquecer y les podían pasar. Entonces había, digamos, toda una lógica cultural de protección, entre comillas, pues a la fragilidad de la mujer frente al conocimiento. Los cambios que se han logrado para las mujeres y los cambios que las mujeres hemos logrado en la historia no han sido a partir de grandes revoluciones armadas y sangrientas, sino que han sido a partir de procesos, más de procesos culturales y del gota a gota cotidiano que ha ido cambiando las costumbres. En los años 50, digamos que se recoge una importante cosecha de todo este proceso cultural que se viene dando en esa época, que se viene dando desde esa época, desde los años 30. Y entonces ya tenemos una promoción importante de profesionales y se vuelve a retomar el proceso que venía desde los años 30. O sea, en los años 30 se empieza, además de la lucha por esos dos grandes metas, como les había dicho, se trabaja por el derecho al sufragio, por el reconocimiento de la ciudadanía. Las mujeres somos más de la mitad de la matrícula universitaria, de la matrícula escolar en general del país y estamos excluidas todavía de los lugares de toma de decisiones de los asuntos más grandes del país. Pero se han logrado grandes transformaciones. Hay cambios muy importantes, muy significativos en la manera de ser mujeres, en la forma como está estructurada la familia, como está estructurada la escuela. Hay muchos logros todavía, hay muchas transformaciones que hacer, pero yo creo que tenemos un inventario bastante favorable, un inventario bastante aceptable de lo que ha sido esta lucha, que ha sido, por supuesto, demasiado larga, excesivamente larga, para lograr cambios, para acceder al disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, resaltando la importancia de nuestra labor y reconociendo que sin la mujer, muchos de los procesos actuales que se han desarrollado en la sociedad no habrían sido posibles, empezando por el más importante, la vida. También resaltamos el derecho a la expresión que tienen las personas con discapacidades y cómo desde la universidad podemos apoyar estos procesos a partir de la investigación, la práctica misma y con la ayuda de nuevas tecnologías. Esperamos encontrarnos con ustedes la próxima semana para iniciar un nuevo recorrido en medio de interesantes historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.